hola gente soy bien historia cuando va a olvidar más vamos a donde le dejamos qué oponente más duro van a servir el juego y una paliza para cambiar su otra personalidad carancho padre no entiendo nada su personalidad a cambio como se pone es emocionado no entiendo pero es un tipo complicado seguro como ustedes se volvieron amigos amigos me gusta de esa forma desde claro amigos vamos a volvernos fuertes juntos amigos si está bien soy un paso más cerca de mi sueño pero el segundo no es ahora trabajar para que tu sueño se vuelva a la realidad porque mis razones para otras únicas de las luchas así que si quieres que pongamos el equipo que están los toros en qué punto estuve de acuerdo en esto justo así grey bull y grey bull ahora son amigos y se mató pregunto qué el que se refería a grey cuando el de las razones para batallar algo pasando ahí la forma que la historia continúe la alianza de las sombras fue su problema veo que te venció como podiste superar esta oportunidad vino de directo hacia vos debió hacer una batalla fácil tonto no soy fred of the guild voy a jugar más rápido en la alianza de las sombras no es que fallé estaba probando sus habilidades en vida de batalla no voy a asegurar tener el juego de blade solo cerro la boca mejor que no falles este tipo este es uno este lo detesto porque nunca va a tener un vía el man completo y nunca voy a poder completar las piezas gracias a ese tipo como que lo enfrenté miles de veces para tratar de conseguir las piezas de él y no nunca lo voy a completar porque no tiene el vía man completo escucha algo bueno esta es mi chance de moverme en la escalera que dijiste sobre el vídeo coliseo de alta parece que la mente el mantenimiento no terminó quiere decir si quiero yo lo quiero ir está bien entonces vamos a competir que es el primero en llegar a darle eso no no se vale estoy saliendo primero voy a salir con mis amigos ahora está bien cuídate está incredible pero primero tienda de partes a ver si tengo algo o no si tengo agarro de alas me vienen como ya fui consiguiendo bastante blade seal esto ya lo tenis no no lo tengo tengo un par de cuerpos más idea con metal grass green verde y el azul y con esto es todo parece rico deseo no me puedo poner hasta que sube el rango así que deseo voy a poder ir adentro hacia una una de las llamadas hasta que llegó tarde que están hablando ustedes salieron antes nadie podía haber llegado con usted finalmente se gaste ese es el via coliseo de via centro y además de batalla golpe recto hay vida invasión bien vida maninvasión eso es lo interesante últimamente no puedo hacer un video sin estornudar las siguientes instrucciones para una invasión via man este es el puck dispararle y llevarlo a la meta de tu oponente esto es el ganas dispararte de tu oponente también va a estar disparando es un via maninvas también existente y le pide por actividad técnica la batalla golpe recto no se mira acá me dieron diga dónde estás no entonces hacer que más hace tu oponente seamos ya mover las flechas desde el punto vamos a ganar de la otra mano antes de la dispara y hace que se mueva la vez si acabas perdes practicar ahora como fue eso todo bien si queréis no no por esto ya veo está bien ahora darle vamos a probar una de estas no 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 están los de antes había una forma de ver ah no con el start este es bien build el servidor cero la sala la saque de él y parece que no parece no no vamos a no lo quería hacer pero eh quería fijar el que ya mantenía pero voy a tocar con otra cosa si quiere estar disparando el poker así que ahí está victoria ahí va eso no fue muy bueno que digamos pero a ver vamos a intentar de nuevo ahí va y estas son todas las piezas que puedo andar sacando ah tiene piezas de la siguiente versión del proto que tengo yo del proto one si el cuerpo de o de azul cielo es el que saca ración ahí por de zephyr protopad yo saqué la plata a ver si el cron zephyr puede disparar rápido invasión invasión me llama requiere que dispare rápido este juego está hecho para mí pero ahora si voy a usar a beta porque beta tiene para cargarse demasiadas para aprovechar y tener mejor munición esto puede no ser tan fácil pero se va de lento no tengo nada de munición está bien no era lo que esperaba que fuera pasar también le dije en un punto no se va no iba a ser siempre tan fácil para mí y acá no tengo no recibo daño ya estoy libre de tiempo ahí va ven esto se puso más difícil ahora simplemente vas a disparar dispara más fuerte que de mí ese es el problema ok ahora sí estoy en tema esa es una buena una buena habilidad para tener cuando se juega atras de golpe directo con cualquier otro me hubiera servido tener el barril grande pero no contra grey no sé no sé estarán dando cuenta pero sí también es difícil mantenerse serio cuando se escucha una gallina todo el tiempo a ver ahí va gané sí está bien beta no fue la mejor elección pero y saqué menos bonus porque yo como ve pero está bien esto fue divertido a ver a ver a ver vamos con con bull y le veré que es un un diamante tipo poder no es el mejor a disparos rápidos pero puede disparar disparos fuertes me voy a perder una batalla de golpe directo darle bull bull 9 helio breaker es uno de los que más me gusta helio breaker porque se ve como genial ahora vamos a darle de golpe directo nuevo honestamente me gusta más esto pero menos una batalla de rápido porque esto que tengo como ve de rápido este para desviar y va una garra de león ahí y posiblemente hay que cambiarme ahora no me acuerdo que disparo tendría que cambiar pero al barril eso tengo que cambiarme porque como salen los disparos por todos lados no estoy muy seguro de para qué funciona andar moviendo el video adelante pero bueno en la serie era como que la primera vez que Yamato usó si algún me acuerdo su movimiento especial llamato es genial que lugar tan interesante me gusta porque puedo operar contra un tono de videojugadores son simples los amigos que hicimos ayer también están acá estoy feliz que podría llorar mis amigos amigos la lenza a la sombra a los videojuegos ahora son llegados son videojuegos llegados si poco ser contra ellos ok te encontré yo mato el que tiene cobalt ¿no es cierto? yo lo que tengo que decir me vas a dar a este vía man cuervo de batalla el gran vía al jugador sombra de sombra sombra es el nombre del misterioso grupo que mi mamá estaba hablando un grupo bizarro como eso no sabía que existían y a todos los viajadores insignificantes se me voy a a quedar con sus diamantes si no quieren ser lastimados dejen su diamante y corran esto me da un momento para andar explicando mi diamante siquiera pero es ridículo no voy a sentir mi a o o que no tienen nada que temer escucha soy un vía jugar de las sombras que poco tiene lo mío el el juego gobierno todos los videojugadores la alianza de la sombra tal eso todavía te le dice ir cuando ve lo todo lo no me interesa dónde salir sombra lo que sea tengo miedo por estúpido bolete del nido donde saliste estúpido lo cargador y yo me hiciste enojar nuestro estime que voy a detallar a la muerte a darle de este pollo con papas pasión vía mal test grow este es un día más molesto porque nunca voy a llegar a conocer las piezas pero no hay nada más que verás el campo actual que no hay nada más que verás lo que digo es que no hay nada más que verás lo que Ahí va, la garra de león Y la garra de león ayuda mucho en esto Y Beta no tiene ninguno Si Beta tuviera como Algún Disparo fuerte Podría usarlo más, pero A la de sombras, que miedo Ahí va Para que tengas El fuego Carga rápido, carga, carga Carga, cargadelo, engarradelo Rápido, rápido Ahí va Listo Tengo Cobal Blade Tengo, tengo Cobal Blade Que es el estúpido Dejate apretar la atención a tu vida Y te dice, mira Que esto es más sucio, devuélmelo De ninguna forma, no lo voy a devolver Voy a mostrarte algo para hacerte el serio celoso Mira esto Cobal Pad Es el hombro derecho Es una pieza Cobal Blade Justo así Justo así Y esta parte escondí Hasta ahora Esta parte agregada Cobal Blade No hay duda Hasta que voy a subir A la escalera De las lentes a las sombras Eso es todo por hoy Sí, como dijo él Y prácticamente por esta semana Porque Sí, ya saben Más de 20 minutos Y si quieren ver más Van a tener que esperar Hasta luego Si les gustó el video Le dan a like Si quieren más Suscriben Todo por ahora Hasta el próximo capítulo De cómo me gusta decir a mí Sigan sintonizados Chau